A ver, este, Dodito, le aposté al Borussia y que Trump ganaba. Ando happy, apañador, múfame para mis otras combinadas. Oye, huevón, deja de estar gastando tu plata, salvo que la juegues en... Dodo, ¿no has pensado en hablar de política en otro canal? Creo que no lo harías mal, solo no andes de apañador con los políticos. Si alguien no, no, yo puedo apañar futbolistas, porque al fin y al cabo los futbolistas no le hacen daño a nadie, como mucho a sus mujeres, ¿no? Y culpa de ellas por elegirlos. Yo a políticos no apañaría nunca, jamás, jamás de los jamases, porque los políticos sí le hacen daño a la gente, le hacen daño a mi pueblo. Dodo, habla de las elecciones en USA, en mi universidad mi profesora canceló su clase, por cierto, Trump... Escúchame, yo honestamente de las elecciones en Estados Unidos no sé una mierda, yo en las elecciones de Estados Unidos no sé una mierda, sé que ganó Trump, me enteré que hay como un pueblo así este... ¿Cómo se llama este pueblo? Hay como un pueblo... No es lo mismo que acá. ¿Viste cómo hacen eso? Los gringos nos sacan ventaja con Chasumare. Porque claro, yo cuando era niño veía que en cuarto poder sacaban el reportaje de los no contactados. ¿Vieron? ¿Han visto alguna vez? A mí en niño me sorprendía porque decían, Acá están los pueblos de los no contactados, estas tribus, porque no le decían civilizaciones, estas tribus viven alejados de la sociedad y vivían como... O sea, los grababan con un dron, los grababan con un dron y se veían, a ver, se veían como salvajes. O sea, taparrabo, no hablaban... Entiendo que capaz tenían su propia lengua, o sea... Pero es el concepto occidental que hay de salvajes, ¿no? De no contactados, bueno. Que no se relacionan con la sociedad. Ellos viven ahí y obviamente recomiendan no acercarse, primero porque pueden reaccionar de forma violenta, y segundo porque incluso si te reciben, al ser ellos de un entorno muy cerrado, tú puedes llevar bacterias o enfermedades que están dormidas en ti, porque al tú tener anticuerpos no te hacen nada, pero que al acercarte a ellos sí les puedes generar una pequeña... No es epidemia, pero que se pueden contagiar y morirse todos porque claramente su cuerpo no está preparado para defenderse de las enfermedades del mundo moderno porque se han quedado muy en el pasado. Claro, y ese es el concepto que yo tenía de no contactados. Ahora, vi cómo eran los no contactados de Estados Unidos y me quedé huevón. Porque claro, los Amish, ahí está, ese es el nombre. Los Amish... Los Amish son una comunidad bien como religiosa que tienen como una... Ay, no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Son una comunidad religiosa que viven como si fuera el siglo XVII, quizás XVIII, pero es como que ellos no se relacionan con la tecnología, viven apartados en su pueblo, no se preocupan por nada y viven tranquilos ahí, se divieren. O sea, creo que... Es más, según leí, ojo, no sé si será verdad, pero según leí todos descienden de la misma familia. O sea, como que hace muchas décadas o siglos atrás se reprodujeron entre primos, entre hermanos y formaron toda una sociedad que es cerrada, ¿no? Y ellos nunca han votado. O sea, creo que salvo algunas excepciones en la historia, los Amish nunca habían salido de su hermetismo para votar, pero en Pensilvania, donde aparentemente hay una base grande de Amish, ellos este... Ojo, ojo, que esta gente, o sea, son no contactados, pero no son el concepto de no contactados que yo tenía, porque tienen negocios, tienen su propio... O sea, está mucho más desarrollado, ¿no? O sea, no se relacionan con el mundo occidental, pero son conscientes de ello y de sus avances, etcétera, etcétera. Y aparentemente hubo una persona de Trump que les explicó más o menos que, oye, mira, que tiene que ganar Trump por esto, por esto y por esto, y los convenció, y como nunca se unieron y fueron en fila a votar, como... En algunos lados leí que eran 180.000 Amish que votaron, otros dijeron que eran 120.000, más de 100.000 seguro, y se iban en sus carruajes, weón, así como el carruaje en el que se subió la cenicienta, así, weón, y se iban a votar, porque, ojo, en Estados Unidos el voto no es obligatorio, es voluntario. Entonces, este... Dicen que gracias a los Amish, ojo, me lo confirmarán porque no tengo ni puta idea, gracias a los Amish, Donald Trump ganó en Pensilvania, le ganó por 100.000 y pico de votos a Kamala Harris. Tenemos por acá el cuadro de, entiendo, Pennsylvania, me lo pasó Nick Misael, que le mando un saludo, y Nick me dice que efectivamente Trump en Pensilvania ganó aproximadamente por más de 100.000 votos, o sea que efectivamente el voto de los Amish movió la aguja a favor de Donald Trump. Recordemos que en el sistema electoral de los Estados Unidos no se gana, en el sistema electoral de los Estados Unidos no se gana exactamente por votos, sino por votos electorales, o sea, en cada estado se pelea un candidato y otro, y el que gana se lleva una cierta cantidad, vamos a decirlo en términos futbolísticos, de puntos. No todos los estados entregan los mismos puntos, porque obviamente, por decir un ejemplo, ¿qué te puedo decir? Carolina del Norte, que nadie sabe qué chucha hay en Carolina del Norte, no va a dar los mismos votos electorales que California. Ganar en California es como ganar en el Maracaná, y ganar en Carolina del Norte es como ganar, puta, no sé, huevón. Iba a decir Matute en la última fecha, pero me iba a sentir mal, huevón. Bueno, si ganas en California, ganas más puntos que si ganas en Wisconsin, por decir, no sé, cualquiera. Y en el caso de Pensilvania son 19 votos electorales que ganó Trump gracias a los Amish, papá. Y tú me dirás, ¿cómo son los Amish? Yo tampoco sabía, porque obviamente yo no tengo la menor idea, porque soy ignorante, pero, huevón. Yo soy ignorante. Pero, me puse a ver un poquito de los Amish, vamos a ver por acá. Los Amish, papá, los Amish consiguieron los votos de los no contactados en Estados Unidos. Acá está. Más o menos, para que se hagan una idea, los Amish se ven así, huevón. Se estima que 150 mil Amish salieron a votar por Trump en Pensilvania. Trump ganó en ese estado por aproximadamente 134 mil votos. Acá está. Así se ven, chicos. Así se ven los Amish. Así son. Ojos, no se contactan con el mundo moderno. Tengo entendido que no usan celulares, no usan autos ni nada de eso, al menos es lo que me han dicho. Pero, si son conscientes de lo que hay en el mundo exterior, tienen negocios, comercios y demás. Acá me dicen, Donald Trump, en su discurso de inauguración, I am the President of the United States. Daaaah. Oye, ¿se imaginan que Donald Trump algún día meta su da? Sería caga de risa. Porque, mira, si Coscu pudo hacer que Paul McCartney diga buenardo en su concierto en Argentina, quién sabe algún día Trump, en un ataque de euforia, suelta su da, ¿no? Yo solo espero que Trump arregle la economía porque está re jodida. El tío Biden nos dejó hasta las huevas. Chicos, yo no sé cómo será la economía de Estados Unidos, qué significa para ustedes que la economía esté cagada. Ojo, me encanta hablar de la política norteamericana porque me están llegando dólares de los ilegales que viven por allá. Así que, de verdad, les agradezco. No sé a qué llaman crisis económica en Estados Unidos, papá. Porque, ojo, soy peruano. Yo no sé de crisis, no me tiré. Soy peruano, papá. No sé cómo es una crisis económica en Estados Unidos. Los únicos que la ponen en el satélite. ¡Alto ahí! Este video llega gracias a nuestros amigos de Bet365 que están confiando en el canal y vienen con excelentes promociones para los guauitas del Perú. Entrando al link fijado y usando el código FANO365 tendrás un beneficio de hasta 500 mangasos por ser nuevo. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Recuerda que esto es solo para mayores de edad y jugar siempre con responsabilidad. ¡Guau, guau! Ya, ya, Di. ¿Y eso en qué afecta, chicos? Ustedes tienen que culturizarse un poco y darse cuenta de que lo que pasa en la política norteamericana es política internacional. Influye en todo el mundo. No sean ignorantes de decir que no importa, yo mañana me tengo que despertar a trabajar igual. Porque todo eso influye. Estados Unidos es la primera potencia del mundo, claro. Porque me están mandando dólares, güey. No, a mí qué chuche, Estados Unidos. A mí qué chuche, Estados Unidos, chicos. Dice, si en Perú tuvieran el mismo sistema electoral que Estados Unidos, ¿cuántos votos electorales tendría SMP? Ojalá que cero. Mira, mierda. Para empezar, en tu ignorancia te aclaro. SMP no tendría votos electorales. Los votos electorales corresponderían, en todo caso, a Lima Metropolitana. Y Lima Provincias tendría otra cierta cantidad de votos. Pero entiendo que los votos electorales de Lima tendrían que ser lo mayoritario, ¿no? Porque acá había un tercio del país. Oye, Goblin, ¿qué haces conectado, huevón? Son las 2 de la mañana en Argentina. Deberías estar tomando en algún bar, huevón. ¿Qué haces acá? Sebastián Vergara, ilegal, jamás. Dime latino, dime cholo, dime peruano. Pero ilegal, nunca, papá. Y un saludo para Freddy Alexander Pérez Ignacio. El Goblin dice, estoy bajando mi pepa. Oye, Cori, di la verdad. ¿Te has ido a Argentina por miedo a que Dialis te parche? Porque ya me he enterado, huevón, que lo has cagado a Dialis, ¿ah? Me he enterado que le has arruinado la vida, huevón. Lo he visto haciendo batallas en TikTok. Eres un concha sumare, huevón. El tipo tenía un contrato en kick de puta madre. Y ojo, ojo, yo no sé cómo, o sea, yo en ese tema no me meto porque no es mi problema, pero yo, 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 yo llego a perder un contrato de 5 cifras en dólares por culpa tuya o de cualquiera. Yo lo enfrío, huevón. A mí me llega el pincho, me voy, me llega el pincho, me voy, me llega el pincho, huevón. Acá me dice Luis Soto, Fano, un político similar a mi ley sería increíble ya que el tipo al ser antiestado y el peruano ya no espera nada del estado. Combo perfecto, economía saludable e industrial. Saludos desde Berazategui. Un saludo para Luis Soto que nos ve desde la zona sur de Buenos Aires, desde los barrios privados de Berazategui. Yo creo que es que el tema, el tema de que el peruano es antiestado es hasta cierto punto. Porque claro, el peruano es antiestado porque no le gusta pagar impuestos, pero al mismo tiempo quiere que el estado le resuelva la vida. Me explico. El peruano es contradictorio. Esa vaina no es, eso de que el peruano es antiestado no es tan cierto, es muy mentira. El peruano es antiestado porque no le gusta pagar impuestos, como a nadie, pero como a todos, mejor dicho. Pero al mismo tiempo quiere que el estado le resuelva la vida en algunos sectores de la población. No en todos, pero en muchos. Fano, mucha gente votó por Trump porque él tenía propuestas mientras que Kamala decía voten por mí para que no salga Trump como presidente. Bueno, sí, Kamala, Kamala. Yo, para mí, Trump ganó la elección desde el momento que hizo una canción para captar el voto latino diciendo, Kamala, Kamala, Kamala eres, Kamala. Trump ganó las elecciones en el momento que intentaron enfriarlo. Hincha crema. Saliste. Oye, escucha, tú estás bien huevón, cabezazo y duclosa. Dime cualquier cosa menos eso. Oye, ¿verdad que a Trump casi lo quisieron enfriar, no? ¿Verdad, huevón? Me acabo de acordar. Ya me había olvidado de eso. Trump que... Es más, yo estaba en Estados Unidos cuando eso pasó. Que le pasó la... Le pasó la bala por la oreja y le arrancó un pedazo de oreja. Eso fue muy pendejo, güey. Lo hizo quedar como un predestinado de Dios. Porque, claro, si la bala del francotirador no le impactó, la gente que es muy religiosa, como los Amish, ahí está. La gente que es muy religiosa, como los Amish, habrá dicho, pute, este tipo está enviado por Jesús, por eso no se ha muerto. Ojo, no digo que sea así, pero es la interpretación que gente que es muy religiosa le puede dar. A Trump lo odian los zurdos y los progres. Decían, a Kamala no la votaron por mujer y a Trump por hombre. Mejor poner un candidato traba. Usalo para Luis Martínez. Y para Walter Merino que dice, los Vengadores, Eminem y demás famosos hicieron campaña anti-Trump y terminaron cagados. A la política que no se metan. Saludos desde el Callao. Un saludo para Walter Merino. Pero es que siempre es así. Los artistas suelen ir por la izquierda. Bueno, en Estados Unidos la opción de izquierda son los demócratas. Obviamente el concepto de izquierda en Estados Unidos no es igual al concepto de izquierda que tenemos acá. Son conceptos diferentes. En todo caso, sí, son conceptos muy diferentes a lo que tenemos acá. Los republicanos son más conservadores. Los demócratas son más progresistas. Pero yo lo que sí recuerdo de Trump en la elección con Hillary Clinton, que a Trump le hicieron mierda. Me acuerdo que... Así como les digo que en Perú, cuando Keiko llegó a segunda vuelta con Pedro Castillo, todos los medios de comunicación le daban, le daban y le daban a Keiko. Cámara y tribuna y a Castillo lo trataban de lo peor, que sí lo era, ¿no? Pero igual, ¿me entienden? O sea, se notaba la diferenciación que había entre uno y otro. En Estados Unidos era igual con Hillary Clinton y con Trump. Hasta que hubo un discurso presidencial donde Trump hizo mierda a Hillary Clinton. O sea, la destrozó, la domó. Literalmente, la domó. Porque dijo... Trump basaba todos sus discursos en decir el sistema es una trampa, el sistema está hecho para cagarte, ta, 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 ta. Entonces Hillary Clinton le reclamó diciendo que Trump solamente hablaba tonterías y que decía que el sistema era una trampa, porque el presidente era Obama además. Que el sistema era una trampa y que si él tenía pruebas que lo demuestre y que ta, ta, ta. Y Trump le respondió diciendo, yo sé que el sistema es una trampa porque yo lo uso. Y toda la gente se quedó como que... Uy, chucha. Y la Hillary Clinton le respondió, este tipo es un conchudo, usa estrategias para no pagar impuestos, es un sinvergüenza. Y Trump le respondió, mira, yo no pago taxes como dicen en Estados Unidos porque soy inteligente. Y si tú consideras que yo estoy haciendo algo malo, quita esos beneficios. No lo vas a hacer porque todos tus amigos que financiaron tu campaña usan los mismos beneficios que uso yo y que usan todos los millonarios. Y puta, la domó, huevón. La destruyó. Y a partir de ahí fue que el huevón encumbró su fama y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Luego, cuando perdió las elecciones ante Biden, no sé si se acuerdan que Trump no quiso reconocer inicialmente haber perdido las elecciones. Y llegó un grupo de... Eso fue muy pendejo, porque yo jamás pensé ver algo así en Estados Unidos. Llegó una turba de gente que decía que a Trump le habían hecho fraude y se metieron al Capitolio, que es el Congreso de Estados Unidos. Se metieron, huevón. Invadieron un pinche fanático de Trump. Es más, creo que está por acá. Voy a buscarlo. Toma del Capitolio. A ver. Literal, se metieron un culo de huevones de... Se metieron un culo de huevones de fanáticos de Trump después de que Trump anunciara que... O sea, después de que no quisiera reconocer los resultados de su derrota, porque le habían ganado los demócratas. Y literal, bueno, se metieron... Esto es algo que pasó hace cuántos años? Será unos tres años, más o menos? Tres años, cuatro años? Sí, cuatro años, ¿no? Por el mandato de Biden. Y literal, llegaron los fanáticos de Trump y se metieron al Capitolio. Eso fue muy pendejo, huevón. Eso es algo que yo esperaría ver en el Perú. Pero bueno, la verdad es que en el Perú los enfrían antes que lleguen, ¿no? En cambio, ellos tienen más derechos que nosotros. Entonces, pudieron llegar y no los enfriaron. Solo que después ya los procesaron y los metieron presos. Pero no fue en el momento. La toma de Lima 3.9 fue la toma de Washington. La toma de Washington. Camala dijo explícitamente que iba a haber censura en redes. Búscalo, ganó la libertad de expresión. Bueno, no me sorprende, ¿no? Porque este tipo de líderes usualmente quieren controlar bastante lo que se opina y lo que se dice en redes sociales. O en Utrea, ¿sabes qué? Cambia la miniatura y ponga a Donald Trump en lugar de Soso, huevón. No voy a hablar una mierda de Soso. Soso al poto, hermano. Voy a hablar de Trump. Ah, está hablando del tema de censura. Ahora, hablando de censura, huevón. Hoy, hoy, este, en OUQ entrevistaron a Antauro, huevón. Ojo, yo no sé qué clase de, no sé si amistad, pero qué clase de confianza habrá construido, habrá construido el señor Carlos Orozco con Antauro Mala. Pero yo no he visto que Antauro Mala se presente en ningún medio masivo con la confianza con la que se presente en OUQ. Y, ojo, eso, independientemente de la postura política que ustedes puedan tener, es un enorme mérito. Porque, claro, a un tipo que genera tanto miedo en la política peruana como Antauro, llevarlo a un programa, primero a una entrevista a tu jato, y luego llevarlo a tu programa, es de verdad, o sea, hay que tenerlo de invitado, me explico. O sea, no estoy diciendo voten por él ni nada por el estilo, pero este no es un canal de fútbol. Trump, al señor, usted está en Estados Unidos, ¿qué más quiere, huevón? Y le mandaste un superchat. Claro, huevón, yo estaba, ¿qué bajaba mi pepa? Yo estaba reventando mi pepa con Antauro, huevón. Pero nuevamente te digo, este, tener a Antauro en un medio masivo, y que el tipo se siente hablar con confianza, es meritorio para cualquier medio de comunicación. En Canal 4, Antauro no lo han tenido, en ATV tampoco, en Latina tampoco. Y va dos veces ya que se siente ahí. Y ojo, yo le dije a Carlos, enhorabuena que lo hayas hecho hablar. Porque con todo lo que habló Antauro, de verdad, ha sido... O sea, a ver, yo sé que hay gente que incluso, así diga las mayores burradas del mundo, igual va a votar por él, o lo van a seguir apoyando. Y yo no quiero decir los motivos porque me van a decir racista, me van a funar. Y hoy no tengo ganas de que me funen, papá. Estoy a una semana y media de irme a Argentina, a la Argentina. No tengo ganas de pelearme con nadie. Pero yo le escuchaba hablar a Antauro, papá, y no era un baje de pepa. Era reventar mi pepa, huevón. Entre las muchas cosas que dijo, o sea, el tipo tiene un culo de propuestas que solamente gente ultraconservadora podría votar. Y también, o sea, yo escucho hablar a Antauro y solamente la gente que es ultraconservadora podría votar por él. Y también un par de zurdos cojudos que, bueno, son como pensamiento colectivo y no razonan con nada. Y así sean gays y Antauro diga que los va a mandar al pelotón de fusilación, igual votarían por él porque es de izquierda, ¿me entiendes? Hay gente que es así, huevón, no se puede hacer nada. Imagínense, si hay gente que siendo gay votaba por Pedro Castillo. Incluso cuando Pedro Castillo decía en un discurso que tenía alguna enfermedad y votaban igual por él porque es de izquierda, ¿no? Pero en fin, a lo que voy es, en el caso de Antauro, entre una de las cosas que dijo que es algo completamente antipopular, dijo, le voy a subir el impuesto a todos los locales de diversión nocturna, o sea, las discotecas. Le mencionaron en el caso de unas discotecas gay, pero la realidad es que se refirió a todo tipo de discotecas que les iba a subir los impuestos porque son, ¿cómo dijo? Son actividades lúdicas que rondan con el lujo, ¿no? Y que en un país donde hay 50% de desnutrición, si tú te puedes permitir gastar tu plata en fiesta, entonces hay que pagar más impuestos que esta la puta madre. Y obviamente, si le suben el impuesto a la discoteca, le suben los precios también para la gente, ¿no? Como te digo, propuestas completamente antipopulares. O sea, y el tipo diciendo cosas como que es mejor ideologizar que estupidizar, argumentando de que cuando nacionalice los canales de televisión como el 4, el 9 y el 2 los va a usar para ideologizar porque es mejor ideologizar a la gente que estupidizarla con programas de entretenimiento. Y cosas por el estilo de corte muy soviético, weón. Era loquísimo escucharlo. Es como que Antauro lo pusieron en una máquina del tiempo y no se... O sea, es como que Antauro no se enteró que el muro de Berlín ya se cayó en el 90. O sea, Antauro no se enteró. Ojo, que no está preso desde los 90. Creo que está preso desde el 2004, por ahí, o un poco antes. Pero él no se enteró que el muro de Berlín ya se cayó y que todo eso ya fracasó y que cerrarse al mundo y las nacionalizaciones y la puta madre... Todo eso ya fracasó en el mundo. Ya está demostrado que fracasa. Ya está demostrado que a la gente la perjudica con ese tipo de medidas. Pero él no se enteró. O sea, se quedó atrapado en el tiempo. Y eso lo hace un personaje tremendo. O sea, es más, yo le daría un programa de streaming a Antauro, weón. Porque es un baje de Pepa terrible. Buenas noches, señor Aka Fanodric. Mi hijo Andrés Javier es fanático de usted y seguro lo está viendo. Quería enviarle un saludo de cumpleaños. Estoy en camino a verlo con su novia. Que Dios lo bendiga. ¡Oye, es verdad! Andrés Javier es el que siempre me manda superchats. Un saludo para la señora Esterlina Castillo. Un saludo para él y para su hijo Andrés Javier, que siempre está por acá jodiendo, señora. Pero igual lo quiero. No era francotirador. Era un loco que estaba mal de la cabeza. No tenía entrenamiento. Bueno, pero estaba con un arma de francotirador cuando intentó bajarse a Trump, ¿no? Igual la bala pasó cerca, ¿no? O sea, me entiendes. O sea, le mochó un pedazo de oreja. Fano, ¿crees que en el Perú necesite un cuarto militarismo o que regrese la Guardia Republicana? Miren, chicos. Yo haría muy bien en pedir un gobierno militar estricto. Porque a mí ni cagando me va a pasar nada, güey. Yo me voy a Argentina, güey. O me voy a Rio de Janeiro. Y se cagan ustedes, me explico. Pero estoy seguro que a la juventud de hoy, a la juventud que conoce el Internet... Ojo, no es lo mismo hablar de militarismos en el siglo pasado que hablar de militarismos a día de hoy. Ustedes conocen el Internet. Ustedes conocen los videojuegos. Ustedes conocen un mundo que no existía en la época de los militarismos. O sea, no pidan huevadas porque, realmente les digo, yo lo puedo pedir como las huevas. Yo me voy a otro lado. Me llega el reverendo pincho. Yo puedo seguir haciendo lo que hago en otro lado. Pero ustedes los van a cagar, güey. O sea, ustedes han conocido el Internet. Ustedes no saben lo que es que venga un cantante y que el presidente militar de la época lo regrese a su país porque no le gustó cómo se vestía. Caso Carlos Santana. Me explico. Imagínate, Fano, si llega a cumplirse. Ya no podrás cachar... Oye, te voy a bañar, imbécil. ¿Viste que Trump en uno de sus meetings propuso hacer una purga para frenar la delincuencia? Una vez al año puedes verificar en el New York Times. ¿De verdad propuso eso? Uy, sería maravilloso. Frogman dice, disparó a 150 metros. Desde la experiencia te lo digo. Eso fue un milagro. Fallar desde esa distancia es uno en un millón. Incluso para un inexperto, dice Frogman. Es que, o sea, solamente desde el hecho de ver cómo la bala le mochó un pedazo de oreja y que el tipo se salvó porque movió la cabeza así. O sea, te diría que es más de uno en un millón. Porque no es que el tipo falló. Es que Trump se movió. Ese es la, vamos a decir, el aura que envolvió su candidatura después de ese suceso. Después de que le pasó eso, no podía perder. Y ojo, me van a matar por lo que voy a decir. Pero menos podía perder contra una mujer. O como digo, me van a matar. Pero no, pero me... O sea, si ya de por sí le había pasado eso, ni cagando podía perder contra una mujer y que Kamala Harris se convierte en la primera... en la primera, primera, en la primera presidenta de Estados Unidos. O sea, ya era demasiado. Ojo, no lo digo por misógino. Lo digo porque es un facto, weón. O sea, capaz que con Barack Obama podía ser un poco más complicado porque Barack Obama es como que el mayor caballito de batalla que tienen los demócratas. Pero Kamala Harris me van a matar, ¿ah? Pero seas malo, ¿no? Acá me dicen, Antauro Alpoto, a mi perusito le falta un gobernante diestro. Si eso no pasa, me voy a la Argentina con mi ley. ¡Gah! Dice Yair Baltazar. Ojo, yo que soy politólogo les digo, se vienen buenas épocas para la Argentina. Porque la Argentina es así, ¿ah? La Argentina tiene épocas muy pobres, luego vienen épocas de bonanza, luego épocas pobres. O sea, la Argentina intercala crisis bonanza, crisis bonanza. Siempre ha sido así Argentina. Y el que repase un poco la historia argentina me saldrá la razón, porque ojo, yo llevé un curso de historia latinoamericana contemporánea, por eso hablo, señor. Hola, Fano. Hablando de Trump, vi la película El Aprendiz. Se ve sus inicios. Me recordó a ti. Inició flaco e inocente y luego se volvió gordo y rat. O sea, no sé si decirte gracias por compararme con Trump o mandarte a la mierda, ¿no? Literalmente las cosas que decían Tauro era todo lo que nos podía decir nuestro abuelo borracho andino en una mesa familiar. Escúchame, ojo, mi abuelo era serrano, huevón. Mi abuelo era serrano, huevón. Era albañil en Chosica. Nunca en mi vida le escuché huevadas de izquierda y la puta madre. Como mucho era prista, mi abuelo. Votaba por Alan García, porque era del norte, y tenía que ser aprista. Pero huevadas de zurdos nunca le escuché a mi abuelo. Eso siempre sorprende bastante. Capaz porque era del norte. De repente si era del sur, si salía rojo, mi abuelo. Imagínate que dijeron que Trump sería... Bueno, es muy pendejo. Tú que eres todólogo. ¿Qué opinas del fichaje de Bortoleto por la escudería Kik en la Fórmula 1? Es injusto que le hayan dado su asiento... Que no le hayan dado su asiento a Colapinto. Señor, yo no sabía que Kik tenía escudería en la Fórmula 1, pero se nota que están poniendo la plata fuerte. Lo siguiente, Colapinto. Yo sé que Colapinto es muy famoso ahora porque es argentino. Y más allá de que me sorprende la pasión que tienen los argentinos por alentar a cualquier argentino que haga algo medianamente destacable de Fórmula... A la Fórmula 1 no me meto, ¿no? Escúchame, esos que manejan Fórmula 1, que manejan carritos, yo quisiera verlos manejar en la vía de habitamiento a las 6 de la tarde, papá. Ahí háblame de Fórmula 1. ¡Qué Colapinto! Yo quisiera ver a Colapinto manejar a las 7 de la noche camino de San Borja a San Martín de Porres pasando por la avenida de Javier Prado. Ahí háblame de Colapinto, que si Fernando Alonso, que si Verstappen... Ahí háblame de esa gente. Ahí háblame de esos muñequitos, porque yo la verdad que... Antauro es crema. Si gana ya prometió recuperar el terreno del estado que ahora se llama Matute, expropie, se dice Rafael Paredes. Oye, Antauro dijo, mi familia es de cienciano, pero yo soy de la U, dijo Antauro, por su mujer. Antauro confesó ser de la U por su mujer y claro, creo que su mujer es familia de Julio Andrade, que es un cantante conocido que es de la U y ojo, yo encantado de que Antauro sea de la U, yo no quería ponerme, yo no quería tener ese caballo de mi lado, yo encantado de que sea de la U. Fano, múfame que mañana es mi examen para sacar mi licencia de moto. Ya no seré un peruanito de a pie, posdata, soy de Trucks y Yolt no me representan, no te van a dar la licencia, weón, porque van a pensar que quieres la moto para extorsionar, porque eres trujiano aparte. Bueno, les estaba diciendo, les estaba diciendo, les estaba diciendo, ah, un peruano hablando de la política gringa, pero por qué no de la Argentina, porque no hay elecciones en Argentina tampoco, peo, weón. Estamos hablando de Antauro, weón, que hoy fue a OU y derramó brutalidad, derramó brutalidad, weón, y yo de verdad les digo, reventé mi pepa, weón, se los juro, reventé mi pepa, no quiero poner muchos tramos porque les recomendaría que ustedes vayan a ver, no sé si por ahí alguien haya puesto, haya puesto minutos, haya puesto minutos, eh, prime del, de, hayan puesto minutos prime, pero de verdad, yo les digo, hubo, hubo momentos de, hubo momentos de, de, de Antauro que fueron sublimes, weón, hubo un momento en el cual Antauro afirmó que la solución para la delincuencia era votar a todos los extranjeros y que desde su postura nacionalista ningún extranjero podía trabajar en el Perú, solamente podían venir extranjeros de turismo y luego extranjero que viniera al Perú y no tuviera, eh, pasaje a Machu Picchu, lo votaba y lo regresaba a su país, es la mayor, es la mayor burrada que he escuchado en mi vida, weón, de verdad, es que, es que weón, es un bruto hermoso, weón, es un bruto hermoso, o sea, quiere expulsar a todos los extranjeros del Perú, a todos, weón, a todos, a todos, a todos, desde el chamo que hace mototaxi hasta el empresario que ha puesto millones de millones de dólares en negocios y da trabajo en el Perú, weón, o sea, el tipo está completamente gaga, quiere expulsar a todos los extranjeros del Perú porque sí, porque esos extranjeros los vota y automáticamente el trabajo va a ser para los peruanos, eh, Fano, se cagó mi caché ayer, mi suegro se puso mal y tuvimos que llevarlo al hospital y hoy le dio fiebre y gripe, hoy me dio fiebre y gripe, weón, a mí qué me importa tu vida sexual, estoy hablando de Antauro, weón, eh, Antauro gana y nos volvemos Venezuela, no, weón, aunque sea, o sea, yo, escúchame, ni siquiera a Maduro he escuchado decir la cantidad de burradas, pero burradas, porque ojo, yo sé respetar las opiniones contrarias y las puedo debatir, pero lo de Antauro es burrada tras burrada, weón, Silvio Valencia, escúchame, por un momento yo no sabía si estaba viendo el programa de Carlos o estaba escuchando exitosa era attitude, o sea, con Gonzalo todavía este, medianamente equilibrado y con Silvio Valencia dominando su ira, weón, o sea, era literalmente exitosa, o sea, la cantidad de cosas que dijo Antauro desde decir que iba a cerrar por completo el comercio con el extranjero y que solo se iba a poder comprar y consumir lo que se produzca en el Perú, o sea, olvídate de comprarte unas zapatillas a días, todas las zapatillas se van a producir en el Perú y se van a, y se va a hacer lo que el empresario peruano provea, nada más que eso, una suerte de unión soviética, weón, o sea, para Antauro el Perú soñado es una unión soviética completamente cerrada al mundo, o sea, sin extranjeros y ojo a, ojo que el apellido de Antauro es Antauro Humala Tasso y se lo hicieron saber, ¿no? Porque Tasso es un apellido italiano, un apellido europeo, pero claro, él dice que no reniega de su origen este, europeo, pero lo cierto es que él quiere prohibir el ingreso de los extranjeros al Perú, siendo que algún Tasso en algún momento de la historia llegó al Perú y fue parte de su árbol familiar, ¿no? o sea, es algo que sí me parece completamente tirolo, es más, la familia de su pareja que también es blanca y deben tener también ascendencia europea por algún lado, son descendencia de algunos extranjeros que llegaron al Perú y formaron parte de un amplio mestizaje que hubo por estas tierras, ¿no? Es realmente que, escúcheme, escucharlo hablar a un tipo de otra época, de verdad, es escuchar hablar a un tipo que no se enteró que la Unión Soviética fracasó. Dodo Carlos Sainz literalmente vino con un Red Bull a dar vuelta por el Paseo Colón, un saludo para Julius. Carlos Sainz vino con Red Bull a dar una vuelta por el Paseo Colón, eso fue hace un buen par de años, ¿no? Sí, 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 recuerdo eso, recuerdo eso. Lo peor de todo es que si Antauro gana será por la misma razón por la cual ganó Castillo. Yo no lo quiero decir, ¿no? Porque me van a funar, weón, pero es que si yo digo todo lo que pienso me van a matar. Pokémon 2, 3, 1. ¿Cuál es Pokémon 2, 3, 1? Voy a poner acá. Oye, Conchatumare. Este no es el... Ah, el elefantito, weón. Yo me acuerdo que este Pokémon me gustaba, Conchatumare. Ya, vamos a regresar con Antauro, mierda. Ya, mucho, 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 de hecho, un caso ya. Perú necesita una dictadura como Vietnam. F a los corruptos y enseñar valores a base de castigo. Según los vietnamitas, viven bien y son potencia, pero no mucha libertad de expresión. Señor, usted... Señor, ¿usted conoce Vietnam? ¿Usted ha ido a Vietnam? ¿O ha leído un posteo en Facebook y viene a repetirme como un buen asno, carajo, lo que leyó en un posteo? ¿Usted conoce Vietnam? ¿Usted me puede mencionar tres equipos de la Liga de Vietnam? O sea, usted con una confianza enorme viene y me dice el Perú tiene que ser como Vietnam y usted, usted con suerte, con suerte ha pisado el aeropuerto para irse de viaje de promoción. O sea, ¿con qué cara usted viene y me dice el Perú tiene que ser como Vietnam? Usted no, usted Vietnam no lo conoce a usted y Vietnam tampoco lo conoce a usted. Entonces, yo no sé con qué facilidad vienen y me dicen que como Vietnam, como Vietnam. Como pendejos, weón. Es verdad, weón. El Perú tiene que ser en su puta vida ha pisado Vietnam. Le pregunto en la capital, no sabe tampoco la capital de Vietnam, seas malo. Yo lo único que sé de Vietnam es que le ganaron, o sea, que Estados Unidos tuvo que hacer la retirada ahí. Y conozco el nombre de Ho Chi Minh, pero más que eso no, weón. Más que eso no. A ver, Antauro pondrá impuesto a los gays. No, no específicamente, eso, pero sí dijo que pondría impuestos a todos los locales, o sea, que le subiría los impuestos a los locales nocturnos porque promueven una actividad lúdica que para él es un lujo. O sea, para Antauro está mal que salgas de fiesta porque es un lujo, ¿no? O sea, es un lujo que no te puedes permitir mientras en el país hay 50% de desnutrición, ¿no? Claro. Pero anda, miren la sierra cuánta chela consumen, weón. Es más, weón, la Abacus ama a los andes peruanos porque es donde más cerveza se vende, obviamente. Capaz no se vende la Cristal como tal pero hay cervezas regionales y todas las produce la Abacus y pregúntale a la Abacus dónde es donde más cerveza venden. Sorry Dodito, me confundí con Singapur, dicen por acá. A ver, bueno, estaba en la sierra y en la selva, olvídate papá, el peruano es borracho y ojo, no solo en la sierra y la selva, en la costa también, en Piura, por el calor, consumen cerveza pero olvídate como si no hubiera un mañana y ahí la pobreza no importa. Sierra la reja, muchos grises me contamina, dice Tay Tay. Bueno, pero les estaba, les estaba, les estaba diciendo, les estaba diciendo, lo de Antauro fue bellísimo, escúcheme, véanse la parte del programa desde que entra Antauro hasta que se va, es buenísima, es buenísima, el tipo quiere romper relaciones con China, quiere romper relaciones con Estados Unidos, quiere hacer un país que solamente produzca y consuma lo que se hace acá nada más que acá, o sea, quiere cerrarse al mundo en pleno 2024, a mí lo que me asusta es que realmente haya gente pensando que eso funcione y que piensen votar por él porque definitivamente la hay, los loquitos de la Plaza San Martín por ejemplo van a votar por Antauro de todas maneras y ellos pensarían que está bien que Perú se cierre al mundo y la puta madre, pero bueno, yo como digo en hora buena, ah, hubo una parte en la cual le preguntaron por el tema de la inseguridad, de las extorsiones y eso y Antauro básicamente dio un discurso de que la solución que dio alguna vez el alcalde de Nueva York era meter presos a cien mil cholos y con eso se acaba la delincuencia y que él consideraba que la mejor forma de acabar con ese nivel de delincuencia era dar trabajo y que bueno, seguramente seguramente a esos pobres cholitos porque claro se refirió a la gente como pobres cholitos como pobres cholos seguramente el que deja una granada en la puerta y una señora que tiene su bodeguita seguramente que si le ofrece algún trabajo barriendo en la municipalidad seguramente que va a dejar de poner granadas seguramente al gatillero que enfría a una familia porque no pagaron sus cien soles seguramente le ofrecen un trabajo de pintor y va a dejar de dedicarse a eso abandonará las balas y empezará a pintar casas seguramente por la falta de trabajo es que alguien decide que es una buena idea amedrentar con bombas a la familia de alguien que trabaja quemarle su carrito sanguchero a una señora que se gana la vida vendiendo mostritos o vendiendo salchipapas seguramente que si le ofrece seguramente hacen eso porque no tienen opción imagínate en el gobierno de Antauro le van a ofrecer un trabajo para que no sé para que para que para que arregle carros y seguramente ya no se van a dedicar a eso